¿Vos jugaste mucho tiempo con Riquelme? Y a ver, yo estuve... ¿2006 tuve? Sí, después se fue, volvió para ir a la final contra Mila. Pero vos fuiste, compartiste vestuario. Compartí vestuario. Mirame los ojos. ¿Qué? ¿Qué, boludo, dale? ¿Qué? Se salvó entre los indios. ¿Qué pasa, dale? ¿Qué sé yo? No sé. Es un tema, boludo. Es un tema, dale. Vos sabés que acá... Mirame, nos chupa huevo a nosotros. Si yo sé que hay algo que él tenía razón con lo que decía, que él ahí no iba a ser amigos. Él iba a entrenar y punto. Te lo ponían claro. Acá no vengo a ser amigo. Obvio, está perfecto. Está perfecto. Sí, sí. Dale, él te decía no vengo a ser amigo, te decía. Y era eso nada más. A mí un día me dijo... No sé, se empezó a correr la bola que yo lo había agarrado del cuello después de un partido. ¿Vos lo agarraste? No, yo agarré el cuello. Yo le agarro el cuello y ya se me borró la cinta y no paro hasta que me lo llevo. No, que me agarré el cuello y te suelta. No. Ya si yo... Hay un momento que cruzo la línea. Bueno, no fuiste a agarrar el cuello, pero lo encaraste. No, pero eso fue por otra cosa. Pero lo encaraste. Lo encaraste. Sí, sí. Y le pusiste los puntos. Pero fue por otra cosa, una boludez, un chiste que nada. Yo no me banqué y sí, le marqué mi posición. ¿Qué le dijiste? Nada, que antes de andar jugando, yo a los giles como vos, los levantaba por el aire. No te confundás conmigo. Decímelo con ese tono. ¿Qué? Te tiro un chiste y cómo me lo decís. Antes de andar jugando, yo andaba levantando giles como vos. No te confundás. No te jodo nunca más. No, pero yo lo dije así, dale. ¿Y qué te dijo él? Nada. Fue una joda. Está bien, no pasa nada. Yo no soy un gile, está todo bien. Yo no jodo. No querés jugar, no jodas. Yo no jodo con nadie. No juegues conmigo, ¿no? ¿Y después terminaste bien? Sí, después sí. Pero que yo también, yo no necesito un saludo, no necesito nada. Yo también iba a trabajar. El tema es que uno va a trabajar. Tienes que pensar que vas a trabajar. ¿Cómo me banco este tema? Vos después te confundís. Pero después no hubo como una cosa que te llegaba fea por haberte peleado. ¿A mí? Sí. ¿Cómo que llevaba fea? Sí, un tufo, una cosita. No, 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 no. No, a ti no se come ni uno. No, 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 porque... A ver, yo tampoco era alguien... ¿Se te hizo más difícil después de eso? No, no sé si más difícil o no, pero sí había... Sí, periodista, lo que... Si, no sé, salías mal un centro, estaba que bueno, salió mal... Y estaba el otro que te la ponía acá y te daban acá y te daban acá y te daban de todos lados. Y vos ya sabías cómo son las cosas. De dónde vienen y quiénes son. Sí.